7.42 en toda la República Argentina. ¿Para qué sirven en serio las pistas? ¿Están mal las pistas para el interior? La verdad que no, pero es la prioridad número 7.000 en una provincia donde no se transparentan los números, donde no sabes cuánto entra, o sí lo sabes a través de la radio, pero no sabes muy bien en qué se usa. Ahora, no lo sabes. Un gobierno debe dar cuentas, un gobierno debe decir, mirá, se usa en esto, gasto en esto, gasto en lo otro, y la verdad que me parece que es interesante poder hacer las pistas para el interior, o para donde sea. Las pistas son importantes, la gente se mueve, la gente importante se mueve en avión, obviamente. Ahora, ¿qué tiene que ver eso cuando tenés todo un sistema de salud pauperizado? Donde una mamá no puede parir en el interior. Donde una fractura expuesta grave no se puede acomodar en el interior porque no tenés anestesistas, traumatólogos, ginecólogos, no las tenés. Entonces, ¿cómo no hacer un interior bien formado, profesionales, con incentivos para que se queden ahí, emulando a René Favaloro? René Favaloro fue un médico de campo, un médico de campaña. Estuvo casi ocho años en el campo, campo, campo. ¿Por qué no hacer las residencias en el campo con sueldos acomodados, obviamente? Van las familias, el médico se a querencia, capaz que se quede ahí para siempre. Pero volver a hacer el interior importante. Se está despoblando, ya hay pueblos fantasmas, donde quedan solamente personas de edad. Donde los chicos vienen a Capital y muchos diputados usufructan de casas que están acá para que sus hijos vengan y estudien en la UNLAR. Y tengan dos o tres casas, y esto es la verdad. Y usted lo sabe, usted vive en un barrio y sabe que en el barrio ese vive tal persona que vive en Chépez, tal persona que vive en Chilecito, tal persona que vive en Aymogasto, usted lo sabe. No hay un plan serio, demográfico, para decir, vamos a hacer un interior poblado, un interior donde hayan los mejores especialistas, los mejores para que la gente no tenga que venir acá. Donde no se sufra más, donde estén los maestros de primera línea, que se les paga zona, por supuesto, y no cobran más los que están en el interior. Pero aumentarles el sueldo para que se vayan a querenciando. Estamos quedando con un interior con abuelos. Y son una imagen pintoresca, ves los abuelos y las abuelas sentadas en la puerta de las casas, en el interior, y las ves sentaditas tomando mati, te saludan, siempre tan predispuestas. Pero los pibes jóvenes se van. Los chicos jóvenes se van a estudiar o van a encontrar un futuro mejor. ¿Cómo no encontrar su futuro en su mismo pueblo? Cierra mi comentario. Insisto, no está mal hacer pistas, no está mal hacer un Dubai en San Agasta, una vez que tenés todos los patos en fila. Una vez que tenés todo cómodo, todo a la mano, y donde el jauelino, el vichigaste, el vinchinense, el hombre de Villa Unión, diga, yo vivo en Villa Unión. Y mi médico es la doctora Villafañe, y mi profe es el profesor Romero, y están acá. Y vos vieras qué médica bárbara. Por supuesto se me complicó un poquito, pero me trajeron a la capital. Pero si no fuera por la médica del interior, yo no la estaría contando. Primero, prioricen lo importante sobre lo que no es importante. Una cosa es lo importante, y otra cosa es lo trascendente. Y los seres humanos necesitamos que ustedes gobiernen, ustedes hablo a Quintel, a Brizuel y Doria, a los diputados, a todos, gobiernen en cosas trascendentes. En importantes, no nos sirve de nada, no nos suma. Hagan cosas trascendentes los políticos que fueron elegidos, los hayas votado o no, fueron elegidos para que nos den cosas trascendentes, no tonterías de egos personales.